Ya en la playa bajo el sol, siento el ritmo y corazón Tu mirada me hace volar, quiero bailar y nunca parar Baila, baila, hasta la mamantecer, con tu cuerpo quiero queser Reggaetón, la noche no se ama, juntos bailando el mundo se desarma Entre luces y colores, nuestro amor se hace más fuerte No importa lo que digan, esta noche es nuestra vida divina Vamos a tomar a los boletos, se petna, no sabe tu pa' Su lado, yo voy a conversar, a ver que reggaetón, no saludo por tu vez Dame tu mano, vamos a volar tu vez, dame tu mano, vamos a volar Con esta fiesta no hay que parar Bajo la luna, te quiero besar, con el reggaetón nos vamos a encontrar Baila, 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 hasta la mamantecer, con tu cuerpo quiero queser Reggaetón, la noche no se ama, juntos bailando el mundo se desarma Baila, 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 hasta la mamantecer, con tu cuerpo quiero queser Reggaetón, la noche no se ama, juntos bailando el mundo se desarma Reggaetón, la noche no se ama, juntos bailando el mundo se desarma